Sí, hoy abrieron los tan conocidos mercados que tiene Italia, estos mercados de frutas, verduras, flores, bueno, de manera limitada, reducida, solamente está habilitada la parte de comidas, lo que es flores, ropa y demás, todavía no, y abrieron muy poquitos, abrieron 21 de los más de 90 que hay, por ejemplo, en Milán, pero lo están haciendo de manera experimental para ver, bueno, cómo va, porque, bueno, hay que tener todas estas medidas de seguridad, planos, normas, guantes, barbijos, el guante sí es obligatorio para ir al mercado, por ejemplo, si no, no te dejan entrar, en algunos tomaban la fiebre, en otros no, pero bueno, yo estoy escuchando un poco lo que están hablando desde Argentina, ahora estoy en un parque, porque el mercado abre hasta el mediodía solamente, tiene un horario reducido, te digo que en comparación del otro día, hoy se ve mucha más gente, por lo menos en este parque, que es un parque muy céntrico, lindo, aquí hace calor, con lo cual hay una cantidad de chicos enorme, y bueno, la distancia está un poco complicado mantenerla, porque está bastante lleno, no sé si lo están viendo en este momento, pero bueno, es la primavera en Milán, y la gente está desesperada por salir, he escuchado lo que decían de la Argentina, que hablaban de se puede salir a correr, se puede salir, bueno, si quieren correr, pueden venir a Milán, está permitido correr, también caminar, pero bueno, hay que ver qué pasa tu fin de semana, porque hoy es jueves, esto ya está lleno, con lo cual, me parece que el fin de semana va a estar bastante más explotado de gente, ¿no? Sí, y vos sabés que esto, lo que estamos viendo estos parques, que tanto se añoran en Argentina, en algunos lugares lentamente y tímidamente se está recuperando. Ahora bien, ¿la gente es respetuosa? ¿Lo está haciendo paulatinamente? Porque acá en Argentina dice que van a flexibilizar, pero si llega a haber algún lío, otra vez cuarentena. Sí, Guille, acá hay una lucha enorme, lo escuchaba recién por el tema de Argentina con las provincias, acá en las regiones está pasando un poco lo mismo, yo recién les contaba la parte más linda, el pintorio está, pero la realidad es que lo que es la parte comercial está muy complicada, ayer hubo una protesta muy grande aquí en Milán, también de bares y restaurantes que no pueden abrir, porque lo que están diciendo es que la ayuda no llega, hay regiones que están reclamando abrir, el primer ministro dijo, esta mañana se reunió en conferencia de prensa, dijo, estamos evaluando poder abrir por algunas regiones, primero, que ustedes se acordarán que por ahora Italia abrió a nivel nacional, no abrió por regiones, pero la verdad es que la situación económica está muy complicada, porque la gente lo que está diciendo es que la ayuda al gobierno no llega, y con esta apertura tan lenta, que hay que esperar hasta el 18 de mayo y primero de junio, entonces, bueno, de esa manera, por eso estuve preguntándole un poquito hoy, en el mercado, cómo fue esta apertura ese primer día. Bueno, Virginia, tenemos testimonios, así que vamos con ello. Dale. Es como volver a la vida, hemos pasado dos meses chiusos, dos meses con la televisión siempre accesa, con esta paura del virus, ahora es como volver a la felicidad. ¿Y cómo ha cambiado el mercado hoy de cómo era el primer del COVID? Hoy es experimentado, es el primer mercado sin aboglamento, sin flores, solo alimentarios. Entonces, solo banchos alimentarios, distanciamiento entre los bancos, un metro de distancia entre las personas, guantes, mascaras y gel, obviamente, ingenuosamente. Porque nosotros hemos colocado, hemos abierto solo 26 mercados de los 94 que tenemos a Milano, por ahora, con estas prescripciones. Parece increíble, pero un poco de aire y se puede, se puede despachar, hacer alguna, alguna compra. Y bueno, bueno, buenas sensaciones.